Hola, yo soy Roberto Valladares Guerrero y hago este video para contarles que me pueden seguir en las siguientes redes sociales en Facebook estoy como Roberto Valladares Guerrero y en Youtube estoy como Robertstv y bueno, pueden suscribirse a mi canal de Youtube y activar la campanita para que la plataforma les notifique a la hora que este canal sube un nuevo video y tampoco no se olviden de darle like a mi página de Facebook y espero que les guste el contenido que voy a estar subiendo en mis redes sociales y muchísimas gracias por su apoyo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes muy buenas noches